hola bienvenidos gracias por estar aquí gracias por estar en su canal soy decisión bienvenidos las personas que están viniendo por primera vez a los que no saben cómo funciona un tarot interactivo pues los invito a ver debajo de este vídeo en la casilla de descripción hay una explicación en qué consiste un tarot interactivo y por supuesto está explicada desde mi punto de vista cuántico bueno les agradezco esta oportunidad de compartir y bueno que para mí es maravillosa es buenísima a pesar de las ocupaciones que tengo laborales en mi mundo material tengo bastantes compromisos pero hago el esfuerzo que sea necesario que no es un esfuerzo del todo pero si hay algunos arreglos que uno debe hacer no y a nivel energético también tiene que hacer este aporte yo hago lo que tengo que hacer para compartir con ustedes para no postergar este encuentro que la verdad que me nutre bastante a pesar de que estoy prestando un servicio también estoy recibiendo energéticamente porque en este mundo en este cosmos todos somos todo es un reciclaje entonces los aportes que uno puede hacer los recibe multiplicados y para mí por ello es de una enorme satisfacción poder compartir este momento con ustedes poder hacer tarot lectura o cualquier tipo de mensaje con una tonalidad un poco más alentadora esperanzadora de un consejo o de una prevención de algo que debamos saber los mensajes estos mensajes les llegan a ustedes con una energía por una energía cuántica porque ustedes los atraen ustedes seleccionan el canal ustedes seleccionan el vídeo ustedes seleccionan la opción son ustedes quienes son activos dentro de todo este proceso entonces cuando ustedes se encuentran un mensaje ese mensaje no llega por casualidad es una causalidad mediante la cual ustedes se encuentran con una clave con un detalle con algo que les interese cuando hay un mensaje que no resuena con ustedes simplemente agarran y salen del vídeo y no lo toman para nada lo sueltan allí al cosmos y ese será reciclado y otra persona podrá tomar algo de él entonces bueno como dice debajo el tema que tenemos el día de hoy es el siguiente qué cambio debería ser para manifestar lo que quiero qué cambio debería ser para manifestar lo que quiero entonces vamos a tener tres opciones en la primera opción el coral en la segunda el cuarzo y en la tercera el cristal bueno quienes requieran muchísimo más tiempo le colocan pausa al vídeo vamos a comenzar bienvenidos los amigos que seleccionaron la primera opción de el coral muchas gracias por estar acá vamos a preguntar qué deberían cambiar mis amigos que seleccionaron el coral para poder manifestar lo que quieren de una vez por todas que deberían cambiar qué está pasando allí qué ay dios coloqué la cámara como demasiado lejos como muy limitado el ángulo pero bueno realmente no tengo bastante tratando de enfocar esto bien pero no 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 sé no bueno continúo ah ah Tienen un hermoso mensaje. Ustedes, les voy a asegurar que todo se ve, sí. Ustedes en este momento podrían estar ya dentro de un proceso en el que ya están haciendo cambios para poder manifestar. De hecho, según ustedes ya han realizado cambios para manifestar lo que ustedes quieren. Ustedes han pasado por situaciones en las que han tenido sus aprendizajes, han tenido sus luchas, sus victorias y ya están en un momento en el que van a comenzar a materializar cosas. ¿Qué ocurre? Difícilmente una persona para estar en este nivel es porque una persona que obtuvo la experiencia, obtuvo un aprendizaje con experiencia ajena. Aquí no hay nada regalado, aquí no hay nada fortuito. Ustedes, como dicen en España, se la han currado. Entonces han trabajado bastante y ya están a punto de materializar cosas, de manifestar cosas en su vida. Entonces están en una situación de un... Hay una situación aquí que es que poco utilizo esta palabra porque realmente no me gusta decir que tú puedes estar prediciendo cosas. Pero es que hay mucho de destino en la vida de ustedes. Hay cosas por las que han pasado y que estaban para darse. Pues son aprendizajes incluso transgeneracionales que ya los determinaron, ya los identificaron y han sabido cómo solucionar cosas. De hecho, han hecho, han hecho en algunos de los casos, perdones de experiencias ancestrales. Están en un proceso de un renacimiento, de una evolución, de una transmutación, de una metamorfosis que es bastante importante para ustedes. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? ¿Qué les dice su yo superior, su yo maestro, su yo guía, como le quieran decir? ¿Qué les dicen? Que traspasar por este proceso de... Por este proceso de conciencia, de aprendizaje, de materialización y que se han puesto manos a la obra, van a obtener grandes resultados. Ustedes actualmente pudieran estar sintiendo que están luchando. Ustedes están energéticamente pensando que están luchando, que tienen muchas aspiraciones, que ustedes quieren mucho más de lo que están obteniendo hasta ahora, pero posiblemente estén condicionando ciertas cosas porque de repente por alguna influencia o tienen un nivel de aspiraciones muy grande, un nivel de aspiraciones muy grande que no les están permitiendo poder observar lo que en realidad ya tienen, que es bastante importante. Ustedes tienen una capacidad de liderazgo bien buena, bien buena y van a poder materializar, van a poder materializar algunas cosas y viene un nuevo ciclo para ustedes en el que no les va a quedar otra que celebrar y triunfar, salir de algunas cosas. Ya vienen en fase de salir de allá abajo, de que de la oruga no va a volver a regresar a ver cómo fue la experiencia, sino que ya va a emerger, va a salir a flote y va a salir de allá de lo clandestino, de lo oscuro, de la incertidumbre. Entonces va a emerger como una mariposa. Lamentablemente el resto de las orugas no van a saber qué fue de ti porque es muy difícil poder regresar, porque hay ciertas densidades en las que energéticamente no podemos volver, no podemos volver incluso aún queriendo, incluso para regresar y decir, mira, esta fue mi experiencia. Es muy difícil porque por la experiencia ajena ellos no van a aprender. Entonces tú no te debes preocupar, tú debes avanzar y seguir adelante. Las demás orugas les toca vivir su experiencia y tú vas a salir a vivir tu vida de mariposa. Tras todo este proceso, todo este proceso de transmutación, podrías sentirte un poco raro porque, como todos, tienes tu lado oscuro, tienes tu lado oscuro. Todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestra sombra. La sombra es muy importante porque la sombra nos ayuda a equilibrar, nos ayuda también a posicionarnos y a tener los pies en el suelo y entender que no es que todo lo que pensamos es perfecto, que no todo lo que decimos es perfecto y todo lo demás. Pero no desde un punto de vista de un juicio, que también es bueno porque de vez en cuando te puedes frenar y te puedes evaluar, pero no puedes pasar la vida juzgándote, autocensurándote y todo este tipo de cosas. Entonces, estas sombras, ustedes son una cantidad de personas que están viendo este video y no podría explicar la sombra de cada uno, pero la sombra, como tú la conoces, como tú la manifiestas, como tú la sientes, ha sido un aprendizaje para ti. Ha sido necesario y simplemente tienes que agradecerla. ¿Qué has cometido errores? Bueno, estás en el momento presente en que los puedes reconocer. Como los puedes reconocer es porque ya has evolucionado, porque antes no los veías así. Antes eran simplemente unas nubes grises y tú, como cuando estás en la neblina, que estás en una zona muy fría y te cuesta mucho ver lo que hay allí a tres metros de ti, porque estás en una posición un poco incómoda, porque estás adentro del conflicto, porque estás adentro de una circunstancia, dentro de una tentación, dentro de un aprendizaje, dentro de una lección y te cuesta ver que hay más allá de tres metros. Pero ya ahora, en el momento presente, que ya tú evalúas y tú ves lo que ha pasado, lo que has experimentado anteriormente, tú dices, bueno, vale, yo sí es verdad que puede ser que en algunos momentos quiera lo mejor del embudo para mí. Puede ser que sea un poco cómodo, un poco impuntual, un poco nervioso, ansioso, tenso, exigente, o que juzgo, o inconformista, etc. Pero esa lucha que tú estás teniendo, esa lucha que tú estás teniendo, te está ayudando a poder hacer esta evolución maravillosa que estás teniendo. ¿Por qué? Porque esto te está abriendo un horizonte de posibilidades, te está abriendo una visión, así como en 360, con la carta del mundo acá en el centro de tu tirada, te está abriendo una visión mucho más amplia, en la que tú puedes proyectar aquellas oportunidades que tú tuviste en el pasado. Aunque tú pensabas que tus pensamientos del pasado eran ambiciosos y que tenías capacidad y que tenías fuerza para avanzar en ellos, porque tenías un conocimiento y una habilidad para poderlos desarrollar y compartirlos y mostrarlos al mundo, tú ahora, más allá de eso, tú pensabas que eran muy ambiciosos, pero más bien estabas tímido ante esas ambiciones. Hoy en día tienes un mayor espectro, un mayor escenario donde las puedes desarrollar. Esas, disculpen el ruido, realmente para mí es también muy incómodo porque me desconcentra demasiado, demasiado, pero avanzaremos. Esas expectativas que tú tienes ahora son mayores, esas ambiciones, no te juzgues porque quieras lo mejor para ti, no te juzgues porque de repente te sientes un poco egoísta porque ya dejas otras orugas atrás, no te sientas mal, es la vida, es lo que te toca, es tu aprendizaje, es tu experiencia y los demás no, el que no encaja ya tú vas y tú evolucionas y tú vas obteniendo otro tipo de experiencias, otras amistades, otros círculos y no los puedes cargar a todos a cuesta, porque les haces un daño, no les puedes hacer la tarea. Ahora, en los sucesivos tú vas a continuar con tu victoria, ya mucho más estructural. Los cambios que, por decirte acá, cuál es el cambio, lo que te limita, lo que te limita es que te podrías estar juzgando mucho y sentir cierta culpa a nivel interno, hay una lucha interna y eso te estaría frenando para poder observar observar y entender y posicionarte dentro del mundo que ya estás, de este mundo. Tienes una oportunidad en tus manos. En la mayoría de los casos, ya en este momento, tiene conciencia real de las oportunidades que tiene presentes y que tal vez no las podría estar aprovechando o no las está identificando. Esto podría ocurrir en muchos de los casos. Tienes algunos temores, algunas incertidumbres, ansiedades, pero tú tienes que visualizarte desde un punto de vista positivo, triunfador. Tienes que visualizarte en victoria, en celebración, con confianza, confía, confía, confía en todo esto que está pasando, porque ya de este renacimiento del que vienes, ya aquí hubo un cierre de un ciclo en el que hubo una experiencia X por la que acabas de pasar. En la vida pasamos por muchas sucesivamente. Tú sabrás cuál es la tuya. Hay una experiencia en la que emerges y ahora hay un mayor sol. Ahora hay algo grande para ti y tienes que aprovecharlo. ¿Qué pasaría si tú cambias esta situación de esta lucha interna, de este juzgarte? Tú obtendrás una gran victoria, tendrás una mayor estructura, una base sólida, una base sólida para que tú puedas establecerte dentro de tu verdadera vocación, de lo espiritual. O sí, dentro de tu don, pues, por decirlo, no lo espiritual. Dentro de tu don, en la mayoría de los casos, es espiritual, porque acá tenemos esta reina. Esta reina suele ser muy espiritual. En un lado, en el lado de la sombra, puede ser a veces un poquito hasta manipuladora o en exceso emocional. Pero ella netamente es muy espiritual. Pero ahora esta persona acá estaría muy bien. Para quienes tienen un proyecto que tiene que ver con la relación de pareja, ustedes al hacer el cambio de esta lucha que tienen a lo interno, sentirse como que están siendo, que pudieran estar en desventaja en alguno de los casos, como que alguien haya sido desleal o que haya una situación desleal, o como que hay una competencia desleal en el entorno, o que no los están valorando con esta carta. A pesar de esa situación, si ustedes la reconocen y se ubican dentro de esta oportunidad que se manifiesta en este momento, que si no están en ella, están ya con las puertas abiertas, están parados debajo del marco de la puerta para obtenerla. Cuando ustedes hagan este reconocimiento de esta limitación, van a manifestar cosas grandiosas. Tienen una estructura, tienen una base. Los que tengan propósitos de pareja tendrán una base. Incluso quienes deseen un matrimonio, casarse, un compromiso, evolucionar dentro de la relación, tendrán una evolución, pasar a otro nivel la relación, y estarán dentro de un proceso de tranquilidad, de plenitud, donde muchas cosas ya estarán listas, dispuestas. En otros proyectos, pongamos proyectos, situaciones de trabajo, todo lo demás, la mesa ya está servida. La mesa ya está servida y ustedes van a poder tener como más tranquilidad dentro de sus vidas, porque van a decir, ahora sí están dadas las circunstancias, ahora ya yo no debo luchar tanto por esto. Me llegó un mensaje ahora en este momento. Alguna persona que esté pendiente de obtener vivienda propia, la va a obtener. Tiene que confiar más. Crean en los milagros. Ya usted no va a estar pensando que en la preocupación, algo que les pudiera estar limitando, que tengo que pagar un alquiler o una renta, se dice en otros países. Tengo que pagar un alquiler. Si yo pudiera quitarme de encima el peso de pagar el alquiler, el arrendamiento o la renta, yo pudiera hacer lo demás. Ya ustedes se van a quitar de encima ese dolor de cabeza porque eso se les va a solucionar. Ustedes van a tener su techo y ustedes van a estar cómodos dentro de su estado de confort, como reinas o reyes que son. Y lo que ustedes quieran lo van a manifestar. Ustedes sabrán, dentro de lo profesional, de lo amoroso, de los proyectos, del trabajo, de la economía. La limitación, ya se las dije, la mesa está servida. Solamente falta que ustedes crean en ustedes y que dejen de estarse juzgando y que se atrevan a ser un poquito egoístas. No es que van a ser unos malvados, ¿no? Sino que se van a poner ustedes en primer lugar. El amor propio es muy importante. Acá. Bueno, los quiero mucho, me he extendido un poco. Los quiero mucho, los bendigo y voy a continuar con la siguiente opción. Voy a colocar en pausa el video porque estoy viendo que me está quedando muy largo el video. Continuamos. Bienvenidos los amigos que seleccionaron el cuarzo. Muchas gracias por estar acá. Vamos a colocar el cuarzo acá y vamos a colocar las cartas. Vamos a ver qué deberían, mis amigos que seleccionaron el cuarzo dorado, qué cambio deberían hacer para manifestar lo que quieren en su vida. ¿Qué les está limitando? ¿Qué cambio deberían hacer? Aquí se veía el cuarzo. Aquí se veía el cuarzo dorado. Aquí se veía el cuarzo. ¡Vamos a ver qué divertido! ¡Vamos a ver qué divertidum! ¡Vamos a ver qué divertido! ¡Vamos a ver qué divertido! tengo dos veces la emperatriz y el emperador también está por aquí excelente bueno ustedes ustedes están en este momento las cartas y las que no las voy a mostrar ok ustedes han pasado han estado evaluando alternativas ustedes vienen de hacer un trabajo muy importante porque vienen de estar revisando vienen de estar revisando muchas cosas del pasado esta carta es la carta de las vidas pasadas y se me muestra acá una carta donde el águila voltea ya están ustedes en posiciones de de águilas ustedes ya tienen ya son las cuatro reinas o los cuatro reyes ya tienen la corona muy bien puesta son emperatriz para llegar a esta posición de ser una emperatriz y yo también tengo el privilegio de tener personas que ven este vídeo de este nivel porque incluso la lectura anterior son personas que están ya en un nivel evolutivo espiritual bastante importante pues tengo el privilegio de atraer estas personas para acá y ustedes ya que están en este nivel de ser una emperatriz ustedes agarraron y se han tomado el tiempo para analizar y reflexionar sobre algunas cosas experiencias que han estado ocurriendo que ocurrieron en el transgeneracional en el árbol transgeneracional en sus antepasados este y han estado haciendo como mucho análisis de esa situación han estado teniendo estos pensamientos revisando queriendo romper ciertos patrones ciertas estructuras que se estuvieron repitiendo hacia el infinito y que han estado queriendo romper con eso con esa situación para lo cual han estado analizando diferentes puntos de vista esta carta es la misma esta y esta han estado queriendo romper y teniendo dos ópticas de una misma situación han estado tratando de ser empáticos con circunstancias que han podido estar ocurriendo en esta vida presente en su círculo en su círculo familiar en su círculo del entorno laboral en su círculo más pequeño más cercano su primer anillo pues de sus relaciones sociales en esta situación sin embargo aunque es buena que la hicieron ustedes ya deben frenar y hacer un corte porque la han estado sobre pensando sobre valorando sobre calificando y han estado sobre ocupándose de ella y todo en exceso es malo es malo porque porque esto me los está debilitando energéticamente energéticamente ustedes ya ya miren esta carta este nivel de pensamiento este nivel de estar revisando todo continuamente no es no es tan bueno ya ustedes llegaron un punto de ser esta personal y este este arquetipo esta emperatriz verdad ya tú llegas a un nivel y tú dices bueno ya crecí espiritual y ahora me toca otra tarea tengo que revisar y sanar en las cosas las heridas y honrar a los ancestros los antepasados para mejorar entonces ahora ya no son los ancestros sino que también son mis 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 coterráneos ahora no son sino que también mis descendientes y ahora también tal y ahora hasta al me voy por si las moscas voy a hacer esto demás y éste hacer ese exceso de de revisiones ese exceso de análisis y de buscar causas de todo de todo en su conjunto no es positivo y te puede estar limitando porque te amarraría en un estado y te y te limitaría a tu evolución y tú ya de emperatriz debería ser una estrella lo que viene para ti es muy bueno es positivo vas a tener una posibilidad se te va estar dando una posibilidad de liderar de liderar algo muy o del proyecto que tú tengas bueno laboral o en tu buen tu autonomía pero sobre todo se te va a dar la posibilidad dentro de esa cosa ese proyecto eso que tú vayas a hacer a ser muy autónomo y es algo como un regalo como que se te va a dar porque porque tú eres tú pues bueno sí porque lo vales porque te lo merece es como es un regalo para ti hay algo una energía que tiene cierta ternura cierto amor tú eres como hay un hay un arquetipo que se está introduciendo mucho ahora el campo al campo al inconsciente colectivo pues por llamarlo en un término de psicología que es la semilla estelar bueno tú eres una persona bendecida tú eres una persona afortunada eres como uno de los consentidos del universo y estás tienes un nivel de conocimiento de desarrollo muy amplio muy preciso tienes un gran potencial y esto que se te esto que se te va a dar está allí en bandeja de plata ahora bien nosotros vamos a revisar este cambio que tú tienes que hacer para que no te esté limitando esta manifestación que viene para ti una manifestación hermosísima entonces esta situación que te está limitando mira te está llenando de preocupaciones en exceso tienes que poner límites esto cuando uno está leyendo oráculos a veces y también lee literal porque las palabras uno las va viendo y aparecen pues entonces uno va leyendo también como una lectura la palabra límites tienes que poner límites porque es tanta la preocupación que podrías estar teniendo por hacer toda esta sanación de todo que podrías estar incluso teniendo a veces hasta pesadillas algunos sueños en los que veo algunas cosas que te cuesta descifrarla entonces pues quieres descifrarla y no duermes el siguiente día porque estás dándole vuelta a la cabeza todo el día estuviste pensando y cómo y eso porque cuando todas esas pocas de preguntas a veces hay que agarrar y dejarlas al reciclaje del universo del como hacer unas limpiezas en algunos de los casos hay que tomarse un receso y hacerlas un poco más genéricas más amplias y no llegar a los detalles porque tú eres una persona muy pragmática muy estructural tú en el fondo eres un emperador y eres muy auto exigente un emperador con un mago imagínate tú lo que está tras bastidores de esta emperatriz que tú eres muy exigente y te gustan las cosas muy detalladas te gusta la que todo para ti en tu mundo real en tu mundo de las formas en este mundo holográfico todo debería tener su manual de procedimiento y para ti la gente debería tener escrito en la calle cómo es que va a ser el procedimiento tal para que no se coma la luz por decirlo literal para que no se equivoque en esto para que no haga para que lo otro para que para allá para que para acá no no todo es así hay que dejarle espacio a la espontaneidad hay que dejarle espacio al fracaso hay que dejarle espacio al caos es importante que aprendas a vivir en la incertidumbre porque si no esto te está comiendo la energía te está chupando la energía esto es un 5 de oro que en esta en este tarot vamos a ver la caja acá en este tarot es muy me gusta mucho la simbología es esta carta en el rider sería unas personas que están en un proceso en escasez que están enfermas que están débiles que están pasando por el frío invierno totalmente desprotegida acá es una una flor que se está marchitando se está marchitando porque ya no está recibiendo la luz solar está en la oscuridad y ésta tiene una carga muy fuerte y podría deberías tener cuidado con a nivel de la estructura a nivel de tu hueso porque se podría estar manifestando en tu cuerpo y podrías estar teniendo cierta debilidad a nivel de tu cuerpo entonces esa esa pesadez todo está poco de preguntas y todo este sobre análisis que puede estar consumiendo energía es la carta que el sumo sacerdote en este tarot es un cuervo que el cuervo que tiene una llave el cuervo es astuto este cuervo es astuto y él tiene una llave tiene un conocimiento y él sabe cuándo es que la puede utilizar es como cuando un duende te esconde la llave si tú sigues así que te pones a estar jorungando al duende estar jugando a estar haciéndole tantas preguntas te va a esconder la llave y te va a entonces estar entonces se va formando en el entorno te va te va vienen las larvas astrales vienen los egregor viene todo este tipo de energía confusa y complicada porque cuando tú no creas que cuando tú agarras y tú te respondes una pregunta se acabaron las preguntas viene la otra y viene la otra y son infinitas nunca van a terminar entonces agarra ya y entra en manos a la obra asume la oportunidad que te viene asume esto que si se va a manifestar en tu vida y ya deja atrás deja atrás toda esta revisión de todas estas copas de todas estas emociones de todos tus ancestros de todo tu proyecto de vida de tu exageración que son muy buenas hacerlas todas estas preguntas pero no en exceso deja atrás todo esto deja ya de darle tantas vueltas a la mente hacerte tantas preguntas y estar buscando todas las respuestas y llenándote de ansiedad porque las preguntas nunca van a terminar y avanza ya declara te que estás libre de toda atadura libre de todo atadura amarre preocupación responsabilidad que parece que quieres cargar con todas las responsabilidades además porque tú quieres saber por qué fulano actúa de tal manera entonces tú quieres revisar la causa por allá ya en exceso no eso es igual cuando tú vas a una constelación familiar tú no es que vas a ir a constelarte diez veces la misma cosa tú es una sola vez porque lo demás en los órdenes de la ayuda no tú no puedes ni el terapeuta te puede recibir tantas veces no es bueno energéticamente entonces no quiero extenderme tanto yo creo que ya quedó claro que dejes de la limitante y lo que viene para ti es hermoso hermoso hermosas cartas recibe este obsequio que te lo quieren dar porque tú eres una estrella y vas adelante y agarra este carro y tu avanza agradece todo besos los quiero los amo y los bendigo voy a colocar pausa al vídeo porque esto se me extiende mucho besos si gustas te suscribes oíte chao hola vamos a continuar con la tercera opción le coloqué pausa al vídeo para poder porque se me está quedando muy largo el vídeo entonces bueno vamos a colocar con la tercera opción dije verdad el cristal vamos a continuar vamos a ver qué qué les estaría qué cambio deberían hacer para manifestar lo que ustedes quieren en su vida sea lo que sea qué cambio deberían hacer para manifestar esa situación qué los podría que será lo que los está limitando vamos a ver que lo que aquí nos diga vamos a preguntarle a su yo superior a su yo maestro su espíritu guía como le quieran decir su yo superior disculpen el ruido pero no existe un horario en el que lo puede evitar he intentado hasta en la madrugada se dirán ella se exagera no pero tampoco en la madrugada tengo mucha energía de leer bueno vamos a ver continuo aquí concentrada vamos a ver qué es lo que mis amigos que seleccionaron la tercera opción del cristal deben cambiar para terminar de manifestar lo que ellos quieran en su vida que los está limitando hermoso las tres lectoras Los guías no se equivocan. Bueno, ustedes, es interesante esta lectura, las tres, las tres están muy interesantes. Ustedes están en, ustedes se encuentran en este momento tratando de balancear algunas cosas, ¿verdad? Ustedes pudieron haber pasado por una etapa en la que estuvieron llenos de mucho, de mucha, de confusión, de estrés, de preocupaciones. O tuvieron una gran carga de cosas en las que tal vez querían como atender muchas cosas a la vez, resolver muchas cosas a la vez, como muchos proyectos. Haciendo malabarismo literalmente como esta carta, enfocándose en muchas actividades y creyendo que estaban construyendo grandes cosas, participando, involucrándose. Y esto trajo un proceso en el que todo esto les ha cargado, les ha cargado, los ha llenado de un agotamiento, de un agotamiento, de un estrés, como se llama esta carta. Como me dio muchos proyectos a la vez, participando, buscando, interactuando, empezando una cosa, empezando la otra, para allá, para acá, para acá, acá, allá. Ay, pajarito, discúlpame. Bueno, han debido ahora, dejar atrás, se ve, aquí abajo hay un cuerpo, el cuerpo de dolor, que muy bien Eckhart Tolle ha sabido definir el cuerpo de dolor. Este cuerpo de dolor, este cuerpo de dolor es necesario que lo reconozcamos. A veces nosotros nos sobrecargamos de muchísimas cosas y a veces es como que estamos dentro de unos círculos y no sabemos identificar qué es lo que pasa. Hay personas, incluso, que dan mucho y tal vez esperan que no se dan cuenta de una manera inconsciente. Podría ser que estén esperando algo de retorno, un agradecimiento o se exponen a una situación de manera reiterada a una pareja que no les valora, porque hay una falta de amor propio, un trabajo que no les satisface, unas circunstancias, unas amistades tóxicas, una familia conflictiva, porque no hay que permitir tóxicos ni siquiera en la familia. Hay gente que dice, pero es que es mi familia. No, 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 no. Si alguien es tóxico, se queda atrás. O sea, tú no tienes por qué llenarte de tratar de lograr conciliaciones, de que todos se tomen de la mano. Porque te vas quedando con una carga, con un nivel de estrés, te van chupando la energía y tú vas quedando con tu cuerpo dolor. Se llama el cuerpo dolor. Entonces ya ahora estás aprendiendo a hacer toda esta manifestación. Ya estás aprendiendo a subir. Ya estás, ya estás más empoderado. Porque ya te diste cuenta de esto, ya esta lección está aprendida. Entonces, a ver, Dios mío, ¿dónde estaban las cartas? Estaban así. Ajá. Ajá. Este. Ok. Estaba pensando algo. Uno dice, Dios mío, porque ya tantos años, con algunas expresiones, que es imposible cambiarlas. Bueno, tú actualmente estás lleno de mucha fuerza, de mucha fuerza, pero una fuerza incluso emotiva. Y vas a ser mucho más asertivo. Estás como muy, muy pila. Estás pensativo. Estás teniendo ideas brillantes. Estás lleno de mucho dinamismo. Quieres lanzarte porque tienes conocimiento y no quieres perder más tiempo. Y agarraste esa espada de la sabiduría y la llevas ahí. Y vas y tienes la presa en la mira, el objetivo, lo que tú quieres hacer. Tú estás dispuesto a avanzar. Y estás en un momento de satisfacción. Incluso con este CID, con este CID bastos, con esta victoria, con esta carta tan bonita, representada. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Que no tengas miedo, que no tengas miedo al futuro. Incluso todo este aprendizaje te está llevando a un conocimiento grande desde un punto de vista de conocerte. Porque vas a saber ver desde otro punto de vista. Vas a poder tener, visualizar desde otro punto de vista. Te vas a poder colgar y ver aquí otra cosa con otra perspectiva. Fíjate que este es cuando uno, el arquetipo del colgado no es que nadie te colgó. Tú mismo te colgaste. Mira, tú tienes ahí, tú estás colgado de un pie más nada. Las manos las tienes atrás y no sabemos si están amarradas. Tú te puedes desatar. Tú tienes un solo pie y tu cabeza está iluminada. Te colgaste a propósito o ciertas circunstancias te han llevado a tener un aprendizaje con otra visión y estás iluminado. La cabeza acá está encendida, ¿verdad? Entonces, tú te pudieras zafar aquí de esta cabullita fácilmente. Pero tú estás decidiendo que vas a querer ver en esta posición, en esta tirada, en el mensaje tuyo. Este es un colgado muy positivo. Muy positivo. Que te va a permitir con esta visualización, con este otro punto de vista, viendo las cosas, viendo el otro lado de la luna, que te vas a colocar a ver otro planteamiento, otra cosa que te está oculta, se te va a revelar. Porque la vas a ver de una manera diferente. Y ya no vas a sentir todas aquellas cargas, aquellos compromisos que te llenabas, que te hacían perder el tiempo y que te infringías un dolor allí. Y ya no, porque ya tú ahora estás teniendo un nivel de conciencia sobre todo esto. Entonces, ¿qué es lo que te podría estar limitando? Que podrías estar teniendo todavía un poquito de incertidumbre ante algunas cosas, porque podrías tener un poquito de temor al futuro. Tu limitante en esta tirada, opción 3, cristal, amigo del cristal, es que tienes un temor del futuro. Un temor de qué es lo que viene. Un temor a algo que, a un temor a lo incierto. Estoy tapando las cartas con las manos, disculpen. Un temor a lo incierto. No debes tener ese temor. Debes avanzar y atreverte a ver las cosas desde otro punto de vista. Porque ya tú estás en esa posición, en tiempo presente, ya tú estás allí bien dispuesto. Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen los guías, mira, agarra, está la carta de loco, está la carta de loco, acá te dice que es algo que te corresponde acá con la justicia. Es algo que te corresponde por justicia divina y que ve confiado, ve con confianza y atrévete. Lleva tu inocencia hacia adelante y atrévete a cursar otros caminos, otras experiencias, otros puntos de vista. Y vas a estar mucho más tranquilo porque te vas a atrever. Dentro de todo esto, tú vas a conseguir cierta comodidad en ese camino. Entonces, no te deberías preocupar. ¿Hay alguna decisión que deberías tomar? Toma la decisión. Toma la decisión que tengas que tomar. ¿Cuál podría ser la recomendación para la señal de cuál es la decisión que debes tomar? Bueno, con la que te sientas mejor. La que te enamore, la que te cautive, la que te conquiste. Toma la decisión que te conquiste. Y avanza. Avanza como el loco. Atrévete. Hay un viaje que podrías estar proyectándote. Un viaje posiblemente internacional. Posiblemente internacional. Algo que debas hacer. O incorporarte a un grupo de personas. A un equipo de trabajo. O un proyecto. Algo. Incluso en algunos casos puede ser hasta una fundación. Pero atrévete a hacer ese viaje. Incluso si debes ir viajar solo. No tengas miedo de viajar solo. Te voy a mostrar acá. Acá. Aquí hay una persona viajando sola entre todas estas montañas. Pero está allí disfrutando su viaje. Su camino. Y al final de ese camino va a encontrar el sol. Y no es tanto lo que tienes que caminar en realidad. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde muy lejos. Pero no es tanto. Ya el sol está allí disponible para ti. Tienes. En el futuro vas a poder ver las cosas desde dos posiciones. Desde dos. Mira. Tienes doble sol. Acá tienes el sol otra vez. Vas a poder ver dos caras de una moneda. O mira. Acá. Vas a poder voltearte. Y cuando tú quieras vas a poder ver el uno. Y cuando en otros vas a tener el sol. Porque vas a poder tener. Vas a desarrollar. Se te va a dar. O vas a poder manifestar la posibilidad de desarrollar tu intuición. Ciertos dones. Ciertas facultades. Habilidades. Que son muy convenientes. Que las vas a poder. Vas a abrir tu tercer ojo. Algunos aspectos aquí podrías desarrollar. Podría ser la clarividencia. Y esto es bien importante. Entonces la limitante aquí. Como tal. De decir. Mira. Una limitante. Que tal. No. Tú vas muy bien. La cuestión es que tú te tienes que dejar de ansiedades con respecto al futuro. Y estás empoderado. Vas a avanzar. Y tú eres capaz de poder mezclar algunas cosas. Y vas a avanzar. Este. Todo va bien. Vas a salir con éxito. Y las limitantes. Como les venía diciendo. Bueno. Esta carta acá. Es el triunfo. ¿No? Este. La. La limitante que podría ser. Tú eres esa incertidumbre. Y se te dice. Toma la decisión que tengas que tomar. Y ya. Lánzate como loco. Porque lo que viene es buenísimo. Entonces. Aquí no hay una cuestión así. Que sea preocupante. No. Para nada. Ya tú dejaste atrás. Ya tú hiciste un acto de reconocimiento. Y comprendiste. Que había una situación de estrés. Una sobrecarga allí. Y ya emergiste. De ese cuerpo dolor. Y estás muy bien. Estás muy bien encaminado. Entonces. Bueno. Te quiero mucho. Te bendigo. Si gustas. Te suscribes al canal. Y. Le das like. Compartes con alguien el video. Que le pueda interesar. O ves otra de las opciones. Bueno. Besos. Los quiero. Y los bendigo. Chao. Chao.